Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más a un video Gracias por estar en el canal y este video es referente al online del juego Que viene ya porque obviamente mucha gente está preguntándose de cómo va a ser, en qué momento va a salir Y las noticias que andan en las redes muchas son ciertas y otras son simplemente rumores Entonces hice este video para poder comentarles un poco lo que he investigado en las redes y con qué me he encontrado Entonces muchas personas ponen en internet que va a ser un tipo de online parecido al de GTA Si bien es cierto la gente de Rockstar la única noticia que ha dado es que a finales de este mes Al finales del mes de noviembre del 2018 es donde va a salir la beta del modo online de Red Dead Online Así la han puesto desde el momento, eso es lo que se encuentra en las redes sociales Pero muchas personas dicen que es que van a haber carretas o nuevos vehículos con metralletas Que se van a poder hacer diferentes cosas como en el GTA Pero en realidad Rockstar no ha dado en detalle los aspectos que va a traer este online Entonces qué pasa, que de momento todo lo que se ha hablado del online, quitando lo de la beta Ha sido especulaciones simplemente que se han puesto Eso sí, es importante saber que esta beta viene llena de fallos ¿Por qué? Porque es el primer lanzamiento, por eso es una versión beta Entonces debemos estar listos para darnos cuenta que podríamos tener caídas de servidores Que haya poca conexión, que hayan fallos inclusive al jugar con nuestros compañeros de juego Todos esos detalles tenemos que ser conscientes que Rockstar los va a recopilar Para así poder darle un mejor soporte o darle mayor fluidez al modo online Eso es lo importante, verdad Otra razón es que muchos de las personas que desarman el código de juego utilizando Data Mining Que es un sistema en el cual pueden ver la programación y los algoritmos que se encuentran en el juego Pueden ver de atuendos hasta armas, pueden ver capítulos Pueden ver áreas del mapa que no se han desbloqueado, verdad Por ejemplo, para el Zelda Breath of the Wild mucha gente utilizaba Data Mining para así ver cuáles eran los trajes Con qué Amiibo se iban a desbloquear, por poner un ejemplo, verdad En cuanto a este juego de Nintendo Y también la gente ha utilizado el Data Mining, perdón Para ver el código que se encuentra en el Red Dead Redemption, verdad Entonces, muchos han especulado porque así se han encontrado algunos códigos Claro, no todos los algoritmos que se encuentran en el juego Quiere decir que Rockstar esté obligado a desbloquearlos Por ejemplo, hay códigos o detalles de juegos que durante muchísimos años han estado ahí Y la desarrolladora optó por no revelarlos nunca o no ponerlos a disposición de la gente Ya eso es algo que va a interno Entonces, es importante tener esos detalles en cuenta Espérense para acabar con este Listo, casi nos matan ahí Entonces, es importante tener esos detalles ¿Por qué me gusta compartir esto con ustedes? Porque hay muchas dudas sobre ello Y la gente especula Y la verdad no me gusta que estén hablando de cosas que no tienen sentido Porque generan faltas expectativas en la gente Y a final de cuentas, si no se cumplen las personas Van a restarle realmente el buen desarrollo que ha tenido el juego, verdad Porque de momento no hemos tenido ninguna queja No han habido caídas, los bugs, aunque hay, han sido pocos De hecho, solamente creo que ha habido una actualización en cuanto al juego Y fue al principio Entonces, es importante tener todos estos detalles claros También voy a estar subiendo información Apenas se den más detalles sobre el modo online que va a traer este juego Se los estaré trayendo Ah, otro dato que se me pasaba Es el que, bueno Los que hemos podido jugar ahorita Hemos visto que hay cuatro, cinco estados Perdón, hay cinco ciudades O estados en el mapa, verdad En el código se ha visto que Esos cinco estados van a estar en el modo online Ahorita lo que hemos tenido es un modo libre En el cual hemos podido jugar ahí nosotros nada más Pero esos cinco estados y el mapa Según hay detalles de Rockstar Va a estar completo Y también van a haber diferentes modos cooperativos En donde podemos jugar con nuestros amigos Porque esa es la idea y ese es el atractivo De este juego Eso es lo que va a estar presente O hasta el momento Eso es lo que Rockstar nos ha revelado Igual les recomiendo que estén Muy pendientes de las páginas oficiales de Rockstar Yo los sigo a ellos en YouTube También en Facebook, en el Twitter Donde se pasan los boletines oficiales O la información oficial por parte de la desarrolladora Entonces fíjense de este tipo de información No andemos en foros Porque en realidad se habla más de la cuenta Y se especulan detalles que Rockstar no ha revelado Entonces de momento esa es la información que tenemos Como les digo apenas haya más información Y esté más actualizada Todos los detalles de este modo online Que de momento vamos a tenerlo a finales del mes de noviembre Eso quiere decir que tenemos suficiente tiempo Para los que no hemos terminado la historia Tratemos de adelantarla lo más posible Para disfrutar de ese modo online Apenas tenga detalles como les digo Entonces lo voy a traer Pues les agradezco mucho chicos por ver el video También les agradezco por comentar Ciertos aspectos que les llamen la atención También cosas que les interese que suba Y los likes pues me vienen muy bien al canal Pues bueno chicos Esa es toda la información que tengo Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!